Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo, chicas, este productito. Es el... Es crema reparadora para pies con aceite de almendras y extracto de cacao. Buenísimo. Buenísimo, chicas. A mí me ha encantado, de verdad que... A ver, así. Desde que lo probé dije, no, pues vamos por más. Pues me pedí otro, chicas, me pedí otro. Huele delicioso, chicas. Les voy a leer los ingredientes y el modo de gusto, ¿vale? Instrucciones de uso. Coloca una cantidad suficiente sobre los pies, dando un suave masaje hasta su total absorción. Aplique las veces que sea necesario. Es muy fácil. Ingredientes. Agua desionizada, aceite mineral, petrolato, ácido esteárico, alcohol cetílico, glicerina, cera de abejas, DMDM, hidantoína, fragancia, aceite de almendras dulces, extracto de cacao. PEG12, dimeticona, carbómero, trietanolamina, goma jantana, rojo número 33, rojo número 40, azul número 1 y amarillo número 5. Bueno, mis niñas, pues déjenme les cuento, chicas. Este, creo que... Ah, no, sí, ese es el que ya usé. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Huele a chocolatito deliciosísimo en mis pies. Me lo puse. Qué delicia, chicas. Qué delicia. Súper, ultra, mega suave. Pero una suavidad extrema, chicas. Una suavidad increíble. Dios mío, me encantó. Mis pies oliendo a coquito rico, coquito, chocolate, cacao, perdón, cacao, chocolate. Delicioso. Híjole. Es un chocolate finísimo, delicioso. De verdad, me ha encantado demasiado. Y mis pies quedaron súper, ultra, mega suaves. Dije, yo cuando vaya a ver a mi novio, me voy a poner esto y lo voy a hacer así con el pie. Las chicas, es que esto es buenísimo. De verdad, huele riquísimo. Huele riquísimo. Perfumadísimo. Huele a cafecito, a cacao, a chocolatito. No sé, mis días. Huele delicioso. Y deja súper suavecísimo. No deja pegajoso. No se siente molesto. Porque ya ven que luego yo soy así que, ay, se siente pegajoso y no lo aguanto. No, chicas. No se siente nada pegajoso. Lo puedes usar y de verdad, inmediatamente, pero rapidísimo, seca. Seca rapidísimo. Se humecta tu pie. Queda súper hidratado, humectado, suave, oliendo a coquita. Dale con el coco. Oliendo cacao a chocolatito. Chicas, huele deliciosísima esta cosa. Está increíble. Y aparte que deja súper suave. Y dura, dura el aroma. Dura, perdura, perdura. Hasta el otro, hasta la mañana. O sea, yo me lo puse en la noche y hasta la mañana seguí oliendo, chicas. Es buenísimo. Súper recomendable. Parece que volví a salir en estas campañas que están ahorita. Así es que pídanlo. Pídanlo. Sí, trae muy poquito. Muy poquito. Está muy chiquitita. Pero es buenísima. Creo que cuesta como 40 pesos, mis niñas. Pero aprovechen, mis chicas, porque es fabulosa. A mí me encantó. Yo, por supuesto, que me voy a pedir más. Por supuesto que sí. Y pues bueno, mis niñas. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas de los productos de Arabella. Y próximamente ya voy a volver a Fuller, chicas. Fuller y Amon, ¿vale? Así es que suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos. Porque vienen muchas más marcas, ¿ok? Y nos vemos en nuestros videos. Bye.